En marzo del 2011, Eric Avidal fue diagnosticado con cáncer de hígado y no solo peligraba su carrera como futbolista, sino también su vida. En aquel momento, la plantilla del Barça se unió en torno a él y formaron una verdadera familia. En una entrevista en la radio Super Deportivo en Argentina, Avidal reveló que Dani Alves se realizó un ofrecimiento extremadamente humano que él no se esperaba. Pero el mensaje más fuerte era de Dani Alves, que quería compartir una parte de su hígado y ponerse conmigo en esta lucha. Pero al final, pues, he dicho que no, porque ya sabía la importancia de este gesto, pero también lo duro que era, sobre todo para él. Apenas dos meses después del diagnóstico y de serle extirpada la porción cancerígena del hígado, Avidal levantó el trofeo de la Champions luego de la victoria del Barça sobre el Manchester United. El gesto de Alves y la fuerza de voluntad de Avidal son una de esas páginas que nos demuestran por qué en el fútbol podemos encontrar algunas de las cosas más maravillosas de la vida. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. ¡Pero es el futuro, Perú!